Mi reto es para Arleth Cadavid para que nos cuente su momento favorito de nuestro fútbol. Hola, soy Arleth Cadavid, arquero de Deportes Gindío, y hoy recibo el reto de mi amigo Jason Medina de contarles mi mejor momento en el fútbol profesional colombiano. Indudablemente han sido momentos muy bonitos en cada uno de los equipos por los que he pasado, pero me quiero quedar con el reciente título con América de Cali, y de esa temporada 2019, recuerdo mucho el partido frente a Millonarios en el Estadio Pascual Guerrero. Quedamos uno a uno, y de principio a fin hubo atajadas importantes y muy bonitas, en especial las de los últimos minutos. Le queda a Carabillo, aquí va Rubio y Salimard en Cadavid. ¡Increíble cómo Cadavid reacciona y evita la caída de su pórtico! El Icerquiñones hacia atrás, ahí para Barrugo, y pegó de primera y salvó Arleth Cadavid. ¡Salvó Cadavid! Balón que le queda, atención de la Silva de nuevo, ¡ay, cabezazo! Tapadota de Cadavid, una vez más. Quiero retar a mis amigos Diego Sánchez, Sebastián Gómez y Robinson Zapata, a que nos cuenten su mejor momento en nuestro fútbol. Un abrazo y muchas bendiciones.